Gracias por seguir con nosotros. La Policía Nacional y la Escuela de Carabineros realizaron un evento en conmemoración de las mujeres en la Plaza Cívica de Boyacá. El comandante encargado del segundo distrito de policía, Mayor Julio Fernando Mora, habló con CNC Noticias sobre la conmemoración realizada en honor a las mujeres del municipio. Bueno, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Lo que queremos es reconocer a todas esas líderes, todas esas mujeres valerosas, todas esas mujeres que luchan por sus derechos y obviamente que quieren que haya equidad en este mundo, que haya también respeto por parte de los hombres hacia con ellas, que no sean violentadas. En este evento la Policía Nacional ha demostrado su interés en la protección de los derechos a las mujeres, en la atención de aquellas que han sido víctimas de violencia o maltrato físico y psicológico. La Policía Nacional viene manejando el tema especial de la ruta, atención a la mujer violentada. Nosotros hemos sido bandera a nivel departamento de esta lucha. Sabemos que en el municipio de Tuluá tenemos problemáticas en que las mujeres son afectadas por sus propias parejas, son agredidas. Tenemos años pasados casos de feminicidio también en el municipio de Tuluá y lo que queremos es que hechos como estos no se presenten, que las mujeres denuncien cualquier acto de violencia contra ellas. Y siempre lo he dicho, la violencia no es solo física, es psicológica, es sexual, es patrimonial. La Policía Nacional invita a las mujeres a denunciar para poder protegerlas y ayudarlas.